Ad-Darsu al-Khami Sa'ashara La lección número 15 Vamos a entrar con el diálogo para saber qué nos va a traer esta lección Un diálogo, empezamos Al-Fatayat Al-Fatayat es el plural de Fatatun que es joven, hola joven aquí sería Al-Fatayat termina con Alef y está abierta quiere decir que es un plural regular femenino Al-Fatayat es las jóvenes o las muchachas, las jóvenes dicen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya habíamos estudiado esta introducción el saludo islámico Assalamu alaikum la paz sea con ustedes wa rahmatullahi y la misericordia de Allah wa barakatuhu y sus bendiciones y responde Zaynab dice wa alaykum as-salam lo mismo, el mismo saludo solo se invierte wa alaykum as-salam y lo demás igual wa rahmatullahi wa barakatuh lo mismo, se repite el mismo saludo ya que debe saludarse si lo saludan con el mismo saludo o un saludo mejor quiere decir que si nos dicen Assalamu alaikum respondemos alaykum as-salam si nos dicen Assalamu alaikum wa rahmatullah podemos decir tenemos que responder el mismo saludo o uno mejor el mismo sería hasta aquí wa rahmatullahi wa barakatuh y si vas a responder uno mejor completas wa rahmatullahi wa barakatuh y ganas bendiciones por responder el saludo entonces dice Zaynab wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh man man antunna man antunna antunna sería ustedes pero femenino en la clase anterior vimos antum que era ustedes masculino antum 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 ahora ustedes femenino sería antunna en vez del mim ponemos un anun con shadda con doble anun antunna antunna antum ustedes masculino antunna ustedes femenino man antunna quienes son ustedes ya ajawat man antunna ya ajawat ajawat plural de uchtun que es hermana uchtun este es ajawat uchtun hermana plural ajawat hermanas man antunna ya ajawat ya que en el islam todos somos hermanos en el musulmán somos hermanos y decimos ají o ucht en este caso ajawat porque es hermanas man antunna ya ajawat quienes son ustedes hermanas una de ellas ehda junna y junna ya lo habíamos visto es el pronombre posesivo de ellas junna ehda junna una de ellas ehda junna una de ellas dice nahnu nosotros somos nahnu banatu las hijas banat tiene una sola dama la palabra no tiene artículo pero está determinada por la estructura de pertenencia del mudafo mudafo ni ley y la siguiente palabra tiene una casra ya que está afectada por la estructura de pertenencia mudafo mudafo ni ley el mudafo ni ley siempre debe llevar casra o la vocal i nahnu banatu el sheikh somos las hijas del señor o del sheikh abbasin abbasin también tiene doble i siguiendo la casra de el sheikh que es la el nombre que le sigue el sheikh nahnu banatu el sheikh abbasin nahnu banatu el sheikh abbas somos las hijas del señor abbas seguimos zeynab dice ahlan wasahlan wamarhaban ya habíamos hecho este saludo en la anterior clase dice bienvenidos y hola marhaban es hola marhaban marhaban dice ummu kunna ummu que es madre y kunna es el pronombre posesivo de antunna 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 es usted de femenino antunna y su pronombre posesivo es el kaf con la nun kunna por eso aquí tenemos y dice ummu kunna la madre de ustedes ustedes femenino ummu kunna ya habíamos visto el pronombre posesivo de ustedes masculino era kum ummu kun la madre de ustedes masculino aquí es la madre de ustedes femenino ummu kunna entonces dice la madre de ustedes ummu kunna ustadati la madre de ustedes es mi aquí está el posesivo mi y ustada mi profesora ummu kunna ustadati la madre de ustedes es mi profesora ummu kunna ustadati keifa como está ummu kunna la madre de ustedes es aquí iría el verbo para nosotros es mi profesora keifa haluja como está en la raya inclinada nos indica donde para nosotros debería ir el verbo cero estar keifa haluja como está ella o como está su estado el ja del final es el posesivo de ella se refiere en este caso el ja se refiere el damir regresa a ustada a la profesora keifa haluja halu es estado el estado de salud o el estado de la persona keifa haluja como está ella ehdajunna dice una de ellas jia jia se refiere a la madre jia ella está jia ella está jia ella está bijeir jia bijeirin jia bijeirin en la profesión bi está con bien bijeirin jia bijeirin ella está con bien o está bien pero siempre utilizamos la preposición bi no decimos jia jia jair no sería jia bijeir ella está bien con bien y las alabanzas son para Allah wal wal hamdulillah zeynab 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 dice aina hiya al an aina hiya donde está donde está ella ahorita al an ihda hunna una de las muchachas del fatayat ihda hunna hiya ella hiya al ana ella ahorita está hiya al ana fir riad fir riad ella ahorita está en riad riad la capital de arabia saudita zeynab mata creo que es la primera vez que vemos esta pregunta con mata que es cuando mata tiene un alef abierta mata cuando mata dahabat y habíamos visto que para ella el prefijo verbal el sofijo verbal para ella es la ta con el sukun que se coloca después del verbo de tres letras dahaba y se agrega la ta con el sukun al final en señal de ella hiya dahabat o mata dahabat cuando fue cuando ella fue mata dahabat cuando fue arriad quiere decir cuando ella fue mata dahabat entonces estamos viendo mata que es cuando cuando mata dahabat ehdahunna una de ellas responde dahabat dahabat se refiere a la madre dahabat dahabat kabla 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 es un adverbio de tiempo kabla antes de o para nosotros sería hace dahabat kabla kabla usbu'in usbu'in kabla usbu'in está afectada por el adverbio y ponemos doble porque la palabra está indeterminada dahabat kabla usbu'in entonces la palabra en este caso usbu'in significa semana semana usbu'in y al poner kabla usbu'in sería fue hace una semana hace una semana kabla usbu'in kabla usbu'in dahabat kabla usbu'in entonces tengan esta expresión que se usa mucho fue hace una semana ya que la palabra está indeterminada usbu'in es una semana kabla usbu'in hace una semana usbu'in semana como está indeterminada una semana kabla usbu'in dahabat kabla usbu'in fue hace una semana zaynab man man dahaba quien fue man dahaba ma'aha con ella el ha siempre regresa estamos hablando de la madre de ellas y el ma'aha de compañía ma'aha con ella quien fue con ella man dahaba ma'aha ehdahunna dahaba dahaba ma'aha fue con ella ajuna nuestro el posesivo nuestro nuestro hermano ibrahim nuestro hermano ibrahim zaynab de la persona como están una de ellas responde nahnu nahnu es para nosotros ya sea masculino o femenino nahnu nosotros estamos nahnu bihairin bihairin la palabra la palabra es afectada por la la preposición bihairin por eso tiene doble i bihairin porque no tiene artículo nahnu bihairin walhamdulillahi nosotros estamos bien gracias a la o y las alabanzas son para la zaynab dice fi ay fi ay esto lo vimos en la clase anterior fi ay en cual el fi es en o dentro de y ay es cual y tiene castra por estar afectada por el fi fi ay madrasatin fi ay madrasatin madrasatin es modafonilejit de ayu fi ay madrasatin en cual escuela están antunna antunna ustedes fi ay madrasatin antunna en cual escuela están ustedes seguimos con la otra lección con la otra página perdón para continuar el diálogo luego vamos a leer el diálogo completo sin la explicación para ver su grado de comprensión una de ellas una de ellas nosotras estamos nosotras estamos fi al madrasati al mutawasitati nosotros estamos en la escuela básica dice entonces mata cuando mata cuando mata cuando es mata ikhtibaru kunna ikhtibar significa exámenes examen y kunna ustedes cuando es el examen de ustedes cuando son los exámenes mata ikhtibaru kunna cuando los exámenes está en singular ikhtibar pero se entiende que quiere preguntarle por los exámenes por eso dice mata ikhtibaru kunna le dicen singular pero quiere decir el plural mata ikhtibaru kunna cuando son los exámenes de ustedes entonces responde esta es una una de ellas ikhtibaru una ikhtibaru una cambia el kunna por el na de nuestros exámenes ikhtibaru kunna nuestros exámenes son ikhtibaru son nuestros exámenes son ba'da vimos qabla qabla anteriormente ahora estamos viendo ba'da que significa después entonces en esta clase estamos aprendiendo qabla qablu y ba'do qabla que es antes de qabla qabla y ahora ba'da ba' ba' a'in y dal el ba' tiene fadha el a'in tiene su kun y el dal tiene fadha ba'da el a'in es sin vocal ba'da ikhtibaru una ba'da shahrin y en la clase anterior vimos la palabra shahr que es mes y entonces dice nuestros exámenes son después de un mes también la palabra que va después de ba'da está indeterminada no tiene artículo después de un mes ba'da shahrin y afectada por el adverbio ponemos doble y la palabra está indeterminada ikhtibaru ba'da shahrin nuestros exámenes son después de un mes muy bien seguimos muy interesante esta lección vamos aumentando nuestro vocabulario zeynab adahab tunna también nos está enseñando el el sufijo verbal de antunna que es tunna y se le agrega al verbo en este caso de tres letras dahab la letra anterior al pronombre posesivo el sufijo verbal debe tener sukun para leer el sufijo verbal adahab dahab tunna adahab tunna y el alef de pregunta adahab tunna fueron el caso fueron ilal madrasati a la escuela al yauma hoy adahab tunna ilal madrasati tiliouma fueron a la escuela hoy adahunna na'am si dahab na dahab na es fuimos con el pronombre el sufijo verbal de nahnu nosotros si nosotras fuimos dahab na wa raja'ana otro nuevo verbo que estamos viendo en esta clase raja'a el verbo raja'a verbo de tres letras raja'a 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 significa regresar fuimos y volvimos volver dahab na wa raja'ana el verbo está en pasado ya que el ayn tiene su kun la última letra tiene su kun y le agregamos el sufijo verbal na dahab na wa raja'ana fuimos y volvimos entonces tanto nosotros se utiliza para masculino o femenino dahab na o arrayana vamos ahora a leer el diálogo desde el comienzo para ver nuestro grado de comprensión del diálogo vamos a borrar todo esto para empezar a leer el diálogo que les han parecido las lecciones déjenme sus comentarios cualquier duda cualquier pregunta vamos avanzando poco a poco así que tomen su tiempo repasen en sus casas repasen los diálogos ahí se encuentra todo lo de la lección empezamos a leer sin la explicación al fatayatu as-salamu alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatu Zaynab Wa'alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatu man antunna ya a-khoat i-hda-hunna nahnu banatu الشيخ abbas Zaynab a-hlan wa-sahlan wa-marhaban am-mukunna am-mukunna ustazati kif ha-haluha i-hda-hunna hiya bi-khayir walhamdulillah Zaynab a-yna hiya al-an a-yna hiya al-an i-hda-hunna hiya al-an fi-riyad Zaynab matah zahabat i-hda-hunna zahabat qabla usboo' zaynab man zahab ma'ah i-hda-hunna zahab ma'ah a-khuna i-bura-him zaynab kayif ha-lu-kunna i-hda-hunna nahnu bi-khayir walhamdulillah zaynab fi-ayy madrasa an-tunna i-hda-hunna i-hda-hunna nahnu Zaynab A, zahabtunna ila almadrasa tillyowm? Ihdahunna Na'am, zahabna warajajana